Bien, y la brutalidad de los bombardeos de Israel en el Líbano está dejando varias ciudades desoladas. El gobernador de la provincia de Balbek Hermen, al este del país árabe, informó al medio ruso Sputnik que al menos el 60% de los habitantes de esa región fueron desplazados forzosamente. Por su parte, la agencia estadounidense AP destaca que la agresión sionista al Líbano ha provocado el desplazamiento forzado de 1.2 millones de personas, lo que es poco más de la cuarta parte de la población del país árabe. Los brutales bombardeos contra infraestructura civil con la supuesta justificación de atacar unidades y liderazgo de Hezbollah está convirtiendo al Líbano en una tierra arrasada para lo cual Israel emplea aviones de combate y potentes recursos de devastación. Bien, así quedó registrado el momento en que aviones de combate israelíes realizaron una seguidilla de bombardeos contra infraestructura civil en la ciudad de Tiro, al sur del Líbano. Una de las localidades más castigadas por el sionismo en su ofensiva contra el país árabe. Más allá de lo que dice Tel Aviv sobre estos ataques, es una muestra de la crueldad sionista contra la infraestructura civil y contra los civiles. Y este fue el momento de la impresionante destrucción masiva y simultánea de decenas de viviendas al sur del Líbano por parte de Israel. Fue así que el régimen sionista arrasó con parte de la localidad de Aytorun, al sur del Líbano, una forma bastante cuestionable de actuar según en legítima defensa y que pareciera que la provocan para demostrar viralmente en las redes su poder de destrucción. Y esta es otra de la escena de la destrucción masiva y simultánea realizada por Israel en una localidad al sur del Líbano. La explosión fue tan potente y destructiva que activó las alertas sísmicas en Israel. Según Tel Aviv, esta devastación desproporcionada tenía como objetivo destruir una red de túneles subterráneos de la resistencia libanesa y en los que, según se almacenan, armas y personal de combatientes que se enfrentan a la agresión sionista. Otra localidad al sur del Líbano atacada por Israel fue Borgo Lilleb. Estos bombardeos se dirigen contra infraestructura residencial, una forma de actuar habitual del régimen sionista que contempla de manera arbitraria las zonas civiles como blancos legítimos de ataque si considera que desde éstas se amenaza su seguridad.